El miércoles 5 de agosto del año 2020, para esta jornada vamos a analizar algunos temas de coyuntura, pero dos noticias importantes y vamos a empezar precisamente con uno de nuestros invitados, el Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la República, don Juan Sebastián Roldán, que nos acompaña vía telemántica. Secretario General, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bayron, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Decía en el inicio que hay dos temas, creo que son importantes y por supuesto, ¿por qué no decirlos? Buenas noticias. Una de ellas, por supuesto, es esta decisión del Presidente de la República de ayudar a todas las personas que de alguna u otra manera tuvieron dificultades en la facturación de la energía eléctrica en los últimos meses, a propósito de la pandemia. Y usted ha visitado algunas ciudades y algunas empresas eléctricas y ha compartido y ha conversado precisamente con los ciudadanos, porque muchos siguen asistiendo a las empresas o a las agencias verificar cómo está su facturación, los reclamos respectivos y efectivamente, pues, muchos quizá aún no se han enterado. Esa es una decisión del Presidente de la República para un poco darle un respiro a la gente en medio de esta situación tan complicada y tan compleja. ¿Va usted a hacer eso en algunas ciudades del país? Bayron, el Presidente efectivamente está preocupado por la realidad económica de las personas. La pandemia ha sido lo suficientemente dura como para que nosotros en el sector público cuidemos del bolsillo de la gente y por tal razón el Presidente buscó bajar, bajar ese costo de la tarifa eléctrica para las personas y así lo que va a hacer es que más allá de que hayan consumido un número determinado de kilovatios hora, lo que vamos a hacer es hacer un paralelo con el año pasado. Es decir, si en marzo del 2019 consumieron menos, pues les vamos a cobrar menos. En abril del 2019 consumieron menos, les vamos a cobrar menos y el Estado se va a hacer cargo de esa diferencia. Las personas no se tienen que acercar a la agencia, les va a llegar una factura en el mes de septiembre y este ha sido un gran trabajo del Ministro de Energía. Yo solamente he acompañado el tema. René Ortiz, por orden del Presidente de la República, ha buscado una solución con los gerentes de las empresas eléctricas y yo lo que he hecho es recorrer algunas de las empresas para poder escuchar de la gente si han recibido la noticia, si es que están recibiendo una mejor atención y por eso hemos estado en Quito, en Guayaquil, en Manta, recorriendo esas empresas eléctricas para poder dar una respuesta directa a la gente, pero sobre todo para tener una retroalimentación nosotros. Siempre el Presidente Moreno repite que el mejor escritorio es el territorio y por eso estamos cumpliendo sus órdenes al recorrer el país. Esta ayuda o beneficio es solamente para el sector residencial, pero imagino que habrá un límite de kilovatios promedio para entrar en la lista de los beneficiados o es para todos. De 0 a 500 kilovatios hora se va a hacer esto que acabo de decirle, el tema de que hay un espejo y se les va a cobrar lo mismo en el 2020 que consumieron en el 2019, aunque consumieron más en 2020, hasta 500 kilovatios hora. A quienes consumen más de 500 kilovatios hora se les va a poner una tarifa plana de 10 centavos. Ahí había una lógica absurda en el pasado de que si es que consumías más, te iban cobrando más, cuando se está desperdiciando energía eléctrica en las noches en el Ecuador. Entonces lo que estamos haciendo es a las personas que consumen más de 500 kilovatios hora se les va a cobrar 10 centavos por kilovatio y por tal razón también incentivamos el consumo, porque así el Estado se beneficia porque vende más y la persona no tiene un golpe muy fuerte porque le está cobrando mucho. Hay quizás un valor referencial de estos montos que el Estado, el gobierno ecuatoriano va a asumirlos por este diferencial durante... Son 64 millones de dólares, así es. Y como usted bien dijo hace un momento, esta es una solución para los domicilios. En dos semanas sacaremos una solución específica para los comercios y las ventas porque hay más complicaciones. Hay gente que cerró completamente y no hay cómo cobrarle lo del año pasado. Hay gente que sí trabajó y estamos haciendo un trabajo pormenorizado, empresa eléctrica por empresa eléctrica, para tener una solución en el plazo de 15 días. Estos 64 millones golpean directamente el presupuesto de las empresas eléctricas de CENEL, imagino. Este será un aporte del sector eléctrico ecuatoriano para los ecuatorianos. CENEL y las empresas eléctricas ayudando a los ecuatorianos que han pasado un momento difícil. Señor Secretario General, cambiando un poco de tema pero también otra buena noticia y es que la renegociación o la aceptación de los tendedores de los bonos soberanos en casi un 97% le permite a Ecuador un respiro de casi 1.500 millones de dólares que se tenía que cumplir en obligaciones en este año. Y es inédito. Entiendo que el caso de Ecuador podría ser incluso excepcional en la mayoría de los países con los que se mantiene este tipo de acuerdos comerciales. Porque no es otra cosa que acuerdos comerciales, claro, con contenedores que manejan estos temas de compra de deudas, obligaciones de los países. Entonces, esto le permite al Ecuador no disponer de esos recursos para estas obligaciones externas, pero tampoco es que los existen, no hay en caja fiscal por las dificultades que tiene. Pero esto habría una posibilidad real de tener un nuevo acuerdo con los organismos internacionales que entiendo podrían, entre esos el FMI, el Banco Mundial, etc., alivianarnos con un nuevo desembolso para tener cierta liquidez, porque lo que falta ahorita en la caja fiscal es liquidez. Eso es una gran noticia para los ecuatorianos, como es una gran noticia cuando tú puedes renegociar una deuda. Nosotros hicimos las cosas seriamente. La primera gran noticia es que somos decentes y que la gente nos mira como decentes. Se rasgaban las vestiduras quienes nos veían al ministro de Economía y a mí sentados en marzo, a disposición del presidente, de decirles a los tenedores, no podemos pagarles la deuda como estaba programada, pero les vamos a pagar una parte porque nosotros somos gente seria. Y vamos a buscar la manera de llegar a un mejor acuerdo. ¿Cuál es ese mejor acuerdo? Bajamos el tipo de interés de 9% a 6%. El mejor tipo de interés de la negociación pasada no llega a ser el mejor de esta. Es decir, nosotros ahora no topamos el punto más bajo de los intereses con el más alto de la nueva negociación. Nos perdonaron 1.500 millones de dólares. Nos vamos a pagar 1.500 millones de dólares, casi el 10% de la deuda. Postergamos pagos por 10 años más. Es una deuda que se programó a 10 años más. Es decir, es una gran noticia de alivio de flujo para todos, pero sobre todo es una demostración de que se pueden hacer las cosas seriamente. Recuerde usted, se rasgaban las vestiduras, algunos que decían la vida antes que la deuda. Son profetas del desastre. No se olviden ecuatorianos y como profetas son un desastre también. Son los profetas del desastre y son un desastre como profetas. Aquellos que contrajeron deudas en el pasado y todavía están ocultas porque tenían términos que eran imposibles de abrir. Nosotros hoy día estamos haciendo las cosas seriamente. Hay algunas voces que insisten en que no se debería cumplir las obligaciones ni siquiera con el fondo y han puesto incluso de ejemplo a lo que ha hecho Argentina. Aquellos que tienen una posición ortodoxa de los años 80 o 90 de que creen que los organismos internacionales son realmente quienes explotan a los países pequeños. Pero en un mundo globalizado donde hay una crisis mundial, los países pequeños tenemos la obligación, digámoslo así, de buscar prestamistas y efectivamente están en estos organismos internacionales. Estas voces cada vez tienen menos, digamos, menos credibilidad. Pero son voces que generan un poco de ruido. El ruido es parte de la libertad de expresión. Esas voces preferirían que no haya celulares en el mundo y seguir comunicándose con señales de humo. Pero ese no es el mundo. El mundo es un mundo interconectado, es un mundo en el que todo el mundo sabe cómo se está comportando el de al lado. Tanto un vecino, nuestro vecino de la casa, como un vecino político o un país. Y por eso el Ecuador hoy día se queda muy bien parado para renegociar y para repensar su deuda con China, para renegociar y repensar el acuerdo con los multilaterales. Y ahí sí traer más plata, tanto con China como con los multilaterales. Y que entre más dinero al Ecuador es una gran noticia porque se mueve la economía, se generan más empleos, se dan más negocios. El presidente Moreno fue claro el 24 de mayo. Hay cuatro prioridades. Salud, alimentación, empleo y dolarización. Y estas cuatro prioridades son las que van a lograr que el Ecuador se quede en mucho mejores condiciones de cara al año 2021, que otro presidente asumirá el poder en el país. Entonces, si hay posibilidades de que exista un nuevo acuerdo con los multilaterales para recibir otro flujo de dinero y además de volver a sentarnos a conversar con China para renegociar el monto de la deuda, que con ellos también es un monto muy importante, ¿se alcanzará a hacer esto en este año? El presidente de la República es quien comanda este equipo de renegociación y de búsqueda de fondos para el país y ha trabajado muy de la mano del ministro Richard Martínez, que ha hecho un extraordinario trabajo y su equipo económico para poder lograr darle estas buenas noticias al Ecuador. Pero no nos olvidemos de estas grandes noticias de lograr renegociar con los tenedores de bonos. Hoy estamos hablando con China. De sentarnos con los multilaterales es el gran trabajo de un equipo que trabaja con responsabilidad, con seriedad y pensando en el futuro del país, no en el hecho más popular. Hace cuatro meses podíamos haber dicho la vida antes que la deuda, nos rompíamos la camisa y decíamos no, vamos a pagar a nadie. Nos habríamos quedado con 300 millones de dólares en el bolsillo, habríamos perdido los 1.200 que conseguimos, no habríamos bajado los intereses, habríamos cerrado las puertas y las ventanas del mundo. Hoy hemos logrado la mejor renegociación de los últimos 10 años en toda la región. Somos un ejemplo para el mundo y para aquellos que decían háganlo de Argentina, ahí está Argentina a la cola tratando de hacer lo mismo que el Ecuador. Para que vean que este país, a pesar de que es un país pequeñito, puede ser un ejemplo para muchos otros en todo el mundo, de seriedad, de honestidad y de hacer las cosas correctamente. Eso es el presidente que tenemos, un hombre serio, honesto y que hace las cosas correctamente. Señor secretario, antes de finalizar, ¿podríamos hablar que en estos meses quizá el gobierno haga otro esfuerzo para reactivar la economía con estos créditos reactiva de Ecuador y efectivamente van a llegar a los niveles de las micro y medianas empresas? Quisiéramos que lleguen cada día más. Dependemos del dinero que entra en ese fondo y ese fondo depende del dinero que traigamos de fuera. Hoy, como ustedes saben, el sector público y el sector privado en el Ecuador están parados porque necesitamos poder pagar las cuentas. A veces hasta un poco tarde, pero pagar las cuentas. Hoy tenemos que lograr que esas cuentas se multipliquen en beneficio del país y por tal razón hay que traer dinero de otros países, traer dinero, ojalá, de préstamo de otros países y traer dinero de los multilaterales, porque eso se va a poder inyectar en créditos como el reactivate Ecuador para beneficiar a todos los ecuatorianos. Es nuestra obsesión diaria, traer dinero de fuera para lograr que entre la economía y lo vamos a hacer más allá de esas mismas voces que saltaban en marzo y decían la vida antes que la deuda y se iban a quedar con 300 milloncitos y cerradas las puertas y las ventanas. Son los mismos que van a decir no a los multilaterales, no a traer dinero de otros países. Se van a quedar gritando porque nosotros vamos a traer dinero para los ecuatorianos más allá de lo que ellos digan todos los días. Don Juan Sebastián Roldán, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. A usted, muchas gracias Bayron, gracias a todos por la entrevista. A usted, al secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, don Juan Sebastián Roldán, quien nos ha dado la explicación de estas dos acciones positivas que el gobierno ha tomado. Primero la renegociación de los bonos soberanos y por supuesto también esta decisión histórica de asumir el costo de la energía eléctrica, sobre todo el sector residencial durante cuatro meses. Vamos a la pausa. Más adelante estará con nosotros el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hablaremos de temas políticos y la coyuntura que se vive en la Asamblea.